Estamos con la autora Silvana Carrión, que lidera este equipo de la Procuraduría Doge, en el caso Lavallato, para que nos pueda contar sobre algunas novedades. Se ha firmado un fideicomiso para garantizar el pago de reparación civil de Odebrecht. ¿Cuál es la novedad en relación a lo que hace algunas semanas conversábamos aquí y ella nos contaba de que Odebrecht está cumpliendo con los compromisos que había adquirido? Y además que nos cuente qué novedades hay en torno a la admisión de responsabilidad en otros casos que ha sido producto de esta negociación en estos últimos tiempos. Doctora Silvana Carrión, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Láxer, buenos días. Gracias a ti por el espacio. Todo lo que has comentado, efectivamente, no sé si me copia bien en el audio. Sí, estoy escuchando bien, pero voy a, ya, sí, ahora sí, mejor. Todo lo que has comentado, efectivamente, es importante, digamos, evaluar en dónde estamos en el tema de las reparaciones civiles a la fecha y cómo se ha venido produciendo el tema de las reparaciones civiles también a lo largo de nuestra historia, digamos, de nuestra historia judicial y con cargo a los casos de corrupción. Probablemente no se entienda todavía bien la colaboración eficaz con las empresas, que es el primer acuerdo que nosotros hemos firmado con una empresa y que tiene una dinámica completamente distinta a una colaboración eficaz de persona natural. Pero además no debemos olvidar algo, que los procesos de colaboración eficaz son esos, son procesos. Son procesos en donde la fiscalía recibe información en donde tiene que corroborarla, porque no es solamente que reciba la información del delator y simplemente le dé un beneficio, tiene que corroborarla y luego se emite una sentencia. Entonces, lo primero que hay que decir acá es que la empresa Odris está condenada en el país. Está condenada con una sentencia de colaboración eficaz. Sus ejecutivos principales están condenados con una sentencia de colaboración eficaz que ha pasado por todo un tamiz judicial además, o sea, entrega de información, corroboración, el trabajo de fiscalía, que la corroboración en este tipo de casos tan complejos no es fácil tampoco, ¿no? Ha tenido que recibirse información de Brasil, ha tenido que viajarse a Brasil, ha tenido que implementarse los sistemas de cooperación internacional judicial. Entonces, lo primero que hay que decir es que el acuerdo de colaboración eficaz lo que ha generado es una sentencia. Sí, por ahí, si alguien ha escuchado, bueno, algunas críticas en las que se dice la empresa brasilera no está condenada, los ejecutivos no están condenados, sí, hay una sentencia, casualmente es la sentencia de colaboración eficaz y dentro de un proceso contemplado en nuestra norma procesal penal. Ahora, doctora, disculpe que la interrumpa en ese punto porque es bueno esa explicación, ¿no? Porque mucha gente lo que cree es que la relación que ha establecido en el marco de las investigaciones y el proceso, la Procuraduría del Ministerio Público con Odebrecht en este caso, es discrecional. Es decir, yo llevo un acuerdo contigo y te digo, oye, mira, ya, tú damos todo lo que tienes y nosotros te damos algunos beneficios. Y entonces, como que la empresa va como administrando si te da o no te da, si te dice la verdad o no te dice la verdad, si paga o no paga. ¿Por qué no es así? ¿Por qué una sentencia sí obliga a las partes a que cumpla lo que ahí está comprometido? ¿Y qué pasa si a Odebrecht se le ocurre no cumplir esa sentencia? Sí, de acuerdo. Como cualquier sentencia, tiene sus obligaciones, tiene sus compromisos, tiene los mandatos que ordena el juzgado, que ordena el Poder Judicial en cualquier sentencia. Tiene reglas de conducta a seguir, ¿no? Entonces, ¿por qué no es tan sencillo como indicar la empresa entrega información y finalmente la Fiscalía, de manera discrecional, le da el beneficio que requiere y se favorece a la empresa? No. La empresa entrega información, sus ejecutivos entregan información y la Fiscalía tiene la obligación de corroborar. ¿Pero qué significa esto de la corroboración? Que lo que está diciendo el delator es cierto, puede ser acreditable, digamos, con documentos. Porque esto es lo que exige el Poder Judicial. La jueza, cuando evaluaba el acuerdo de colaboración, ha pedido la corroboración de cada hecho. O sea, no es simplemente que se somete un proyecto a colaboración eficaz de manera general y no se pide la corroboración de cada hecho. Entonces, ese proceso de corroboración es largo también. ¿Por qué no se incluye todos los temas o todos los proyectos en los que Odebrecht ha participado de manera ilegal, no con estas prácticas corruptas desde el inicio? Porque las corroboraciones se van haciendo de manera paulatina al interior de las investigaciones. Porque finalmente, así como cuando hay una acusación en un proceso ordinario, la Fiscalía tiene que probar que esa persona es responsable, en el proceso de colaboración también la Fiscalía tiene que probar que esa persona es responsable penal. Para que la jueza, entendiendo que hay una responsabilidad penal, diga, hay responsabilidad penal, pero la información que me has presentado es absolutamente útil, absolutamente eficaz, y por lo tanto, el beneficio que está proponiendo la Fiscalía, concederte es razonable. Entonces, hay toda una valoración al interior del proceso de colaboración. No es tan sencillo como decir, se somete a colaboración y absolutamente tiene beneficios. Sabemos, en el caso Lava Jato, que hay varias personas o hay algunos aspirantes a colaboración que finalmente su colaboración no les ha sido aceptada. Casualmente por eso, porque la Fiscalía hace una evaluación si la información es útil, es eficaz, si además, de repente es una información útil, una información oportuna, pero no puede ser corroborada y no va a pasar por el tamiz judicial. Entonces, hay todo un trabajo al interior de los procesos de colaboración. Y luego de firmado el acuerdo, luego que la jueza aprobó la sentencia de colaboración eficaz, la empresa ha seguido entregando información sobre siete temas o siete proyectos adicionales. Esta información, que la ha venido entregando desde julio del año pasado, después de aprobado el acuerdo, es información que aún la Fiscalía está corroborando. O sea, no lo puede someter a evaluación judicial porque todavía no está completa. Probablemente, si a la Fiscalía no le causa convicción la corroboración que hace esa información, de repente no presenta o no somete al proceso de colaboración alguno de los proyectos. Si es que no está debidamente corroborado y que le sirva para las otras investigaciones. Entonces, eso es algo que hay que explicar. Es algo técnico, muy procesal, pero que es importante que se conozca porque no es cierto que la empresa no tenga una sentencia en el país. La tiene, es la sentencia, así se llama el título, ¿no? Que muchos por ahí han publicado, es sentencia de colaboración eficaz. Es una sentencia. Por eso la sentencia requiere una parte penal, una parte civil. Por eso es que la norma de colaboración dice que también tiene que estar presente la pretensión civil dentro de esta sentencia de colaboración. Entonces... Ahora, en esta relación que usted dice, doctora Garrión, en esta relación que establecen con quienes están vinculados a un delito, porque así está establecido ya en una sentencia que usted bien ha reseñado, en el caso de estos siete nuevos casos, ¿no? El Ministerio Público y la Procuraduría, por el conocimiento que tienen del comportamiento de Odebrecht en los cuatro casos que están en el marco de la sentencia, ¿ha estado en mejores condiciones para poder exigir o relacionarse de mejor manera con Odebrecht y conseguir información sobre los otros casos? ¿Qué cosa ha determinado finalmente que Odebrecht, que había inicialmente dicho solo cuatro, ahora diga siete más? ¿Y en qué momento estamos, más allá de la nominación genérica de corroborando información en la posibilidad de que eso se convierta ya en acuerdo? ¿Cuándo más o menos se calcula que se podrá tener acuerdo en esos otros siete casos? Como tú lo mencionaste desde hace un momento, Gláxer, las sentencias también tienen obligaciones, ¿no? Cuestiones mandatorias que son para las partes. Una de las obligaciones establecidas en el acuerdo, porque el acuerdo no solamente tiene beneficios, tiene obligaciones para la empresa. Una de las obligaciones que tiene la empresa es continuar entregando información de otros temas y de otros contratos que nosotros sabemos que ellos han tenido en el país, ¿no? Entonces, por eso es que la sentencia contiene una cláusula de progresividad. Y en atención a esa cláusula de progresividad, la empresa viene entregando información. Si la empresa, si la fiscalía, por ejemplo, determina que hay un hecho respecto a un contrato de Odebrecht o alguna vinculación con Odebrecht que es ilícito y Odebrecht no lo quiere reconocer, entonces la fiscalía va a activar todos los mecanismos ordinarios contra la empresa para investigarla y la procuraduría los mecanismos ordinarios, no en el marco de un proceso de colaboración, sino en el marco de un proceso ordinario para poder continuar con el aseguramiento de la reparación civil. Entonces, ¿qué es lo que determina que al inicio solamente se hayan incluido estos cuatro procesos o cuatro proyectos? Primero, que son los primeros sobre los cuales la empresa entregó información y sobre los que había información, documentación, para corroborar de una manera más pronta. Y mira que el proceso ha durado más de dos años, o sea, el proceso de colaboración desde que se inició el primer acuerdo preliminar que fue finales del 2016, inicio del 2017, se ha concretado finalmente en febrero del 2019. El proceso ha sido largo, ha tenido congelamientos por momentos, pero finalmente se logró en febrero del 2019 por estos cuatro procesos que fueron los primeros que se entregó a la colaboración, pero además, respecto a esa información entregada originalmente en diciembre del año 2016, se abrieron las investigaciones penales. Estas investigaciones penales continuaban con sus procesos o sus plazos procesales ordinarios que establece la norma y se necesitaba que sobre estos cuatro proyectos la prueba esté ingresada de manera formal, oficial, a través del acuerdo de colaboración, porque ya había documentación que finalmente corroboraba estos dichos y estos proyectos, y finalmente que después de la sentencia de colaboración esto pudiera ingresarse, introducirse en las investigaciones para las cuales iba a servir esa prueba para poder encontrar responsabilidad en los otros responsables, digamos, de los hechos, y también poder pedir reparación civil en esos otros procesos ordinarios. Entonces, eran los primeros que se iniciaron y sobre los cuales había plazos procesales que cumplir. Y hemos visto que el primer resultado es el caso interoceánica. Y hay una acusación sobre el caso interoceánica, ahí finalmente se ha encontrado responsabilidad penal respecto a diferentes investigados, los que están involucrados en ese caso. Entonces, lo que sucede luego, y por esta cláusula de progresividad y por esta obligación que tiene la empresa de seguir colaborando con las autoridades peruanas, es que se entrega información de otros proyectos que está en vías de corroboración. Uno de los proyectos que está entregado por la empresa donde ha delatado que ha habido hechos de sobornos, ha habido prácticas corruptas, es el caso gasoducto, por ejemplo. Y el caso gasoducto es un caso sumamente complejo, sumamente técnico, que se está corroborando por la fiscalía, pero tiene varios matices y varias líneas de investigación. Entonces, es importante que la fiscalía pueda corroborar de una manera certera, digamos, todas las declaraciones o toda la información que está entregando la empresa para que luego pueda ser utilizada por la fiscal a cargo del caso, ¿no? Así como los otros casos que también se han sometido a colaboración en el marco de esta cláusula de progresividad. Lo otro que debemos decir, Glaccer, es que digamos, una justicia que tarda muchos años probablemente siempre se dice que no es efectiva, ¿cierto? De la historia de los casos de corrupción en el país, digamos, tenemos los casos de los años 90, ¿no? Los casos que se iniciaron con esa etapa de corrupción. Esos casos, los casos Fujimori Montesinos, esos casos, hay algunos que hasta la fecha se vienen litigando. ¿Cuántos años han pasado? 20 años, ¿no? Y hasta la fecha esos casos siguen vigentes, siguen litigándose. En esos casos entiendo que también hubo proceso de colaboración, pero finalmente hay algunos que todavía siguen en liquidación, siguen por los temas procesales. Entonces, son 20 años. Eso no queremos por el caso Lava Jato. Lo que queremos es que finalmente la información se entregue de manera oportuna, de que las investigaciones sigan, continúen. Y en el tema de la reparación civil, lo que también, ahí también debemos mirar la historia, ¿no? En los temas de corrupción. ¿Cuánto se ha impuesto previamente, por ejemplo, por ese paquete de casos, digamos, que es el evento de corrupción previo, ¿no? Al caso Lava Jato. Que el caso Lava Jato tiene sus particularidades. Esa es una corrupción distinta, una corrupción empresarial, una corrupción económica. Pero varias comparaciones, para saber qué tan interesados hemos estado en el Estado peruano de cobrar las reparaciones. Pero si usted tendría que hacer una comparación, entendiendo que son etapas y procedimientos distintos y dinámicas distintas de corrupción. Pero ¿cuánto del proceso Fujimori Montesinos se ha logrado en 20 años recuperar, por ejemplo, a través de reparaciones? De los documentos que nosotros hemos podido recabar, se ha impuesto por esos procesos una suma de 1.500 millones de soles aproximadamente, impuestos en sentencia, ¿no? Pero lo que se ha recuperado es más o menos el 2%. ¿El 2%? El 2% a la fecha, ¿no? Que estamos hablando de 1.500 millones, ¿qué 30 millones? Sí, 30 millones, un poquito más, ¿no? Y solo van a pagar por encima de los 600 millones por los cuatro casos que ya están en el marco del acuerdo. Y los siete que están encarando en proceso de certificación van a ser dos preguntas ahí. ¿Van a hacerse en el marco del mismo acuerdo? Es decir, ¿van a ser parte del acuerdo que ya está cerrado en el marco de esta cláusula de progresividad? ¿O van a meditar otro acuerdo? Y más o menos, ¿cuál puede ser la proyección de la reparación civil que ahí se va a pretender frente a Odebrecht? La reparación civil fijada en el acuerdo de colaboración, yo lo he mencionado el día de ayer en algunas entrevistas, es la reparación civil más alta fijada a la fecha. Es más alta fijada a la fecha en nuestra historia de reparaciones civiles en materia de corrupción. La reparación civil que viene pagando la empresa, porque ya pagó 80 millones por este acuerdo, el que hemos llegado de los cuatro proyectos, y 30 más que ya están asegurados, porque este año la cuota del 2020 ya está asegurada, ya tenemos el dinero para que se pague este año, y parte de la cuota del próximo año. Es la reparación civil también cobrada más alta, mirando esta historia, digamos, porque hay que mirar la historia de las reparaciones civiles, para ver si de repente hay un progreso, o digamos, es más conveniente, en fin, hay que hacer varias ponderaciones y valoraciones. Entonces, sí, entonces sí podemos decir que esta reparación civil es la más alta fijada en la historia de reparaciones civiles en materia de corrupción. Pero no es que va a ser la única. O sea, Odebrecht ha reconocido estos cuatro proyectos hasta el momento, se ha corroborado sobre estos cuatro proyectos y se ha impuesto una reparación civil por eso. Por eso decimos que es una reparación civil parcial, parcial, de un acuerdo parcial, porque ya ha sometido otros siete temas al proceso de colaboración. ¿En qué estadio estamos? En estos otros siete proyectos, otros siete nuevos casos. La Fiscalía está corroborando, estaba en esa labor intensa, digamos, hasta antes de la pandemia. Sin duda, la pandemia ha paralizado, ha congelado, digamos, muchas de las actividades que venía haciendo la Fiscalía para la corroboración, pero se está avanzando en ello. El proceso de colaboración no dice que haya un tiempo determinado, un plazo especial, un plazo específico, digamos, para terminar la etapa de corroboración. Lo que interesa en el proceso de colaboración es que finalmente esta corroboración se dé, ¿no? Y finalmente se avance. Entonces, estimo que finalmente Fiscalía puede optar por los proyectos o por los casos que ya tenga corroborados de manera más avanzada, probablemente ir cerrando acuerdos por esos hechos, ¿no? Por esos casos, para que pueda ser trasladada la prueba a las investigaciones penales abiertas. ¿Van a haber más reparaciones? Claro, porque estos nuevos hechos que se han sometido a la colaboración eficaz van a generar nuevos montos de reparaciones civiles que pueden ser canalizados bajo la misma vía que se ha utilizado con el fideicomiso de garantías. Probablemente, ¿no? Es un escenario posible. El contrato de fideicomiso acepta adendas, digamos, para que se puedan incorporar más montos a asegurar a través de este mecanismo, con más flujos, obviamente, que tenga que entrar dentro de este fideicomiso también. Entonces, lo importante de este fideicomiso de garantía es que permite ese aseguramiento de manera adicional o de manera efectiva para los casos, para este caso de reparación civil, que además es una reparación civil alta, alta digo, alta digo en la historia de las reparaciones civiles, pero 610 millones de soles es, digamos, un monto considerable y tiene que estar asegurado de una manera eficiente también, ¿no? Y encontramos que el fideicomiso de garantía así lo es, es un mecanismo eficiente para ello. Ahora, y esto último es bien importante, ¿no? Porque yo creo que hay que explicarle efectivamente a las personas ese detalle, porque hay, pues, una campaña, ¿no es cierto?, que lo que buscan es prestigiar y se trata de hacer creer de que aquí es beneficio para la empresa y el Estado está perdiendo absolutamente la batalla en todo. Y eso no es verdad. No solo por la comparación que hace. Miren, en caso de Fujimori Montesinos, un poquito más de 30 millones en 20 años. Y aquí no se trata solo de interponer o poner, imponer, este, reparaciones civiles, que las sentencias pueden poner la cantidad que les parezca inclusive. El asunto es cobrarlas. Entonces, aquí lo que hay es un requerimiento mayor de reparaciones, proporcional al daño que han hecho, y aseguramiento de su cobro, que es fundamental, porque ¿qué importa que todos tengan ya, pues, 5 mil millones y nunca te la pagan? El asunto es que hay posibilidades de cobrar. Entonces, creo que eso es bien importante también. Ya sé bien, pero no sé si... Hay una cosa en la que quiero insistir. ¿Va a ser un nuevo acuerdo por los 7 casos o va a ser en el marco del acuerdo que ya está firmado, que está ya homologado? Bueno, es en el marco de este acuerdo, en vías de ejecución, que se esté entregando la información y habrá, pero tiene que esta información pasar por el mismo tamiz que han pasado los cuatro primeros proyectos, es decir, la corroboración, el tema de la reparación civil, el sometimiento judicial, y la jueza sacará un nuevo pronunciamiento diciendo si aprueba o no aprueba estos cuatro proyectos, o sea, digo, estos nuevos proyectos. No es que se someta a colaboración y finalmente ya se le da el beneficio y ya se aprobó y ya si lo sometió, entonces se le va a aceptar la colaboración. No. Tiene que pasar por todo este tamiz y será un pronunciamiento adicional en el marco de este acuerdo, pero un pronunciamiento que la jueza también va a hacer. Será un nuevo acuerdo parcial, si se quiere, porque no sabemos si va a ser la totalidad de los 7 o se avanzará con los hechos que finalmente, o con los proyectos y los casos que finalmente fiscalía ya ha corroborado y que procuraduría puede haber negociado el tema de la reparación civil al interior de este proceso. Cabe decir también Gláxer que si procuraduría en alguno de los hechos, en alguno de los casos, no llega a un acuerdo con la empresa, entonces la reparación civil se litigará en los procesos ordinarios. Este es todo un proceso al interior del marco de colaboración. No es que procuraduría esté obligada a llegar a un acuerdo con la empresa al interior del proceso de colaboración. Si es conveniente, si nos resulta que llegamos a un acuerdo razonable como ha sido digamos en el acuerdo previo, entonces continuaremos con la reparación civil, pero si no, entonces siempre hay la posibilidad de litigarlo. Pero además no olvidemos que nosotros también tenemos un marco especial para el cálculo de reparaciones civil de empresas, que es esta ley, la 3737 y sus fórmulas, ¿verdad? Entonces hay que hacer también el cálculo en base a estas fórmulas. Entonces hay todo un proceso que seguir al interior de este procedimiento especial de colaboración eficaz. Ahora, tengo tres preguntas muy concretas y poco tiempo en realidad para que tenga usted la gentileza de ayudarnos con su respuesta. La primera, ¿qué pasa si hay una discrepancia entre la Procuraduría y el Ministerio Público sobre el otorgamiento o no determinado beneficios a las empresas para considerarlas como colaborador eficaz? Porque usted ha dicho, no, si la Procuraduría ve que no es conveniente, va al litigio y litiga con lo penal lo civil, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si el Ministerio Público que centralmente persigue el delito? La Procuraduría busca reparación, persigue el delito pero para la reparación. La Fiscalía dice, no, a mí sí me sirve para identificar responsabilidades y me parece que es razonable lo que están pidiendo en términos de que lo que me va a dar a mí sí me parece que es fundamental. Pero la Procuraduría dice, oye, pero no, nosotros consideramos que más. ¿Cómo se dirime eso? ¿En el acuerdo entre el Ministerio Público y la Procuraduría o hay otros espacios donde se pueden discutir los temas? Primero, cada entidad, si bien es cierto, con Fiscalía hasta ahora con el equipo especial tenemos una alianza estratégica por decirlo de alguna manera en los procesos de colaboración, estamos en el mismo esfuerzo y tenemos el mismo entendimiento digamos para avanzar en esta lucha contra la corrupción a través también de los procesos de colaboración. Cada uno actúa en el marco de sus competencias, Fiscalía efectivamente viendo el tema penal, persiguiendo el delito y entregando los beneficios penales que la ley le permite entregar, penales y para las empresas además beneficios de otro tipo de acuerdo a la ley 3737 que también es una ley especial que entra a entregar beneficios, que se pueden entregar beneficios a las empresas en esta ponderación de información y beneficio que te voy a otorgar. y la Procuraduría en el marco de sus competencias entra a tallar para la propuesta de la pretensión civil o la reparación civil. Entonces, definitivamente Procuraduría no puede decir a la Fiscalía yo no estoy de acuerdo con el beneficio penal que tú le vas a dar a la empresa o si estoy de acuerdo porque no es nuestra competencia digamos hacer esa evaluación. Eso era la Fiscalía. Lo que indico es que si la Procuraduría con el tema de la reparación civil no llega a un acuerdo con el colaborador al interior del proceso de colaboración entonces tiene la posibilidad de litigar esta reparación civil en la vía ordinaria o sea en los procesos penales que siguen no bajo un proceso especial de colaboración sino el proceso ordinario. Eso básicamente cada quien en el marco de sus competencias. De acuerdo y las dos últimas una tiene que ver cuál es la la respuesta que tiene usted a esto que la señora Marta Chávez ha dicho el otro día ¿no es cierto? Que ella ha conseguido una biblioteca virtual el acuerdo de colaboración eficaz con Odebes y que lo va a difundir que lo va a repartir que va a hacer que la gente lo conozca porque desde su perspectiva pues no ha sido beneficioso para el país. Y ustedes han venido explicando como decía Rafael Vélez el otro día el acuerdo y en fin usted está explicando cuáles son las cosas pero evidentemente hay en toda sentencia partes pues que son sobre todo cuando hay cláusulas de progresividad cosas que no se pueden así nomás difundir. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué significaría por ejemplo que se empiece a difundir esto? ¿Le preocupa? ¿No le preocupa? La sentencia de colaboración eficaz tiene partes sensibles parte con información sensible que la jueza ha trasladado del acuerdo recordemos que el acuerdo el acta del acuerdo tiene más de mil hojas más de mil páginas y la sentencia de la jueza tiene aproximadamente 260 265 páginas la jueza recoge la mayor parte de lo esencial del acuerdo del acto del acuerdo de colaboración pero en la parte del desarrollo de las pretensiones penales o de los delitos o de la información que ha entregado la empresa y los colaboradores personas naturales al interior de este proceso recoge sus declaraciones recoge información resumida de los documentos que han corroborado esas delaciones y recoge otra información sensible que sirve para las investigaciones penales ordinarias entonces hay información sensible y por eso la jueza indica y considera que a pesar de que ha sido aprobado este acuerdo de colaboración tiene que mantener la reserva en su ejecución porque la información va a servir para otras investigaciones en trámite y se puede dañar la estrategia de la fiscalía en esas investigaciones en trámite que está dirigida contra otras personas entonces por eso es que tiene una razonabilidad de mantener la reserva de la sentencia y efectivamente esta cláusula de progresividad que tiene el acuerdo lo que permite es que la empresa vaya entregando más información y ojo que la empresa al interior del acuerdo ya cerrado de los cuatro proyectos reconoce responsabilidad y hay corroboración por esos cuatro proyectos pero ha entregado información de otras investigaciones también de aportes de campaña ha entregado información de otros proyectos o sea de otros contratos información que también está siendo utilizada por la fiscalía entonces es muy delicado que la sentencia de colaboración eficaz finalmente pueda publicarse porque tiene información sensible y nosotros creo que debemos respetar el trabajo que hace la fiscalía en el tema patrimonial de Glacser nosotros hemos sido absolutamente transparentes hemos explicado cómo hemos llegado al monto de reparación civil por qué se han llegado las 15 cuotas del cronograma de pago cómo se va a pagar ahora y se va a asegurar con este fideicomiso de garantía o sea en el tema patrimonial nosotros lo hemos explicado claramente y todo lo que se ha dicho por parte de la procuraduría es lo que está en la sentencia y es lo que está en la parte resolutiva de la sentencia que sí se ha mandado a publicar por la jueza la parte resolutiva entonces si el interés por la parte patrimonial nosotros le hemos explicado y vamos a seguir explicando digamos cómo es que se ha llegado al monto por qué las cuotas por qué el fideicomiso de garantía también pero hay que respetar el trabajo de la fiscalía que necesita esa información sensible y no afectar sus estrategias también claro, claro es fundamental y termino preguntándole por un asunto que me imagino es más institucional ayer lo que circulaba era efectivamente procuraduría general firma el acuerdo de fideicomiso ¿no es cierto? y entonces claro así va a ser siempre va a ser la procuraduría general la que ahora aparezca como la titular de cualquier acto que se genere en esta relación procesal que hay por ejemplo con las empresas ya no la procuraduría ad hoc que era digamos la que directamente lo hacía no lo digo porque esté en principio mal porque es parte de una institución ahora que se ha creado desde el año pasado pero sí me preocupo un poco que eso pueda cambiar la dinámica del propio trabajo de la procuraduría que siempre ha estado marcado por independencia y por en fin no digo no rendir cuentas pero sí hacer las cosas de acuerdo al criterio y a la teoría que iban desarrollando no a ver la procuraduría general de hecho es una institución nueva que a partir del nombramiento del doctor Soria como procurador general se ha comenzado a implementar en febrero de este año es el ente rector de todas las procuradurías todas las procuradurías vamos a depender de esta gran institución como nuestro ente rector que va a dar lineamientos en fin para el tema administrativo y los temas funcionales de los procuradores pero los procuradores no hemos perdido autonomía no hemos perdido independencia de hecho en este proceso de la gestión y la negociación del fideicomiso de garantía el que se ha firmado lo ha gestionado y digamos yo lo he liderado he liderado todo este esfuerzo con mi equipo en el cual ha intervenido COFIDE y finalmente se ha logrado esta suscripción del contrato entonces si bien es cierto las procuradurías seguimos siendo independientes seguimos siendo autónomas la procuraduría general entra digamos se entra en ese esfuerzo el procurador general firme este contrato como representante de la institución en representación del estado peruano ¿verdad? y finalmente porque se trata de un contrato que va a permanecer en el tiempo estamos hablando de 15 años es un contrato que va a garantizar la reparación civil durante 15 años y es importante que el representante del ente rector finalmente participe en estos instrumentos pero hemos sido absolutamente independientes en todo nuestro trabajo gracias finalmente solamente para para que se entienda lo que nosotros hemos firmado este fideicomiso de garantía que además asegura el pago de la reparación civil viene con varios mecanismos digamos de seguridad y de candados ¿no? para que pueda finalmente cumplirse con el objetivo tiene flujos que son alimentados de los contratos que tiene Odebridge en el sector privado y público tiene flujos que vienen de las ventas que ha dado Odebridge en un 25% se le retienen las ventas el mismo porcentaje de la ley 3737 es el mismo que se ha trasladado para este fideicomiso contractual y tiene flujos que provienen de dividendos o utilidades que se capturen un 100% estos flujos finalmente lo que van a hacer es que van a llenar este fondo de patrimonio autónomo patrimonio fideicometido para que se pague las cuotas de la reparación civil en el momento que establece el acuerdo y además el fideicomiso contempla una cuota reserva una cuota de garantía que se tiene que llenar también al interior de este contrato de fideicomiso que sirva de pago para el próximo año la próxima cuota o sea no solamente recaudo dinero para que me paguen la cuota este año sino que recaudo dinero asegurándolo para la cuota del próximo año entonces tiene un mecanismo finalmente que lo que permite está pensado es el primero en la historia sobre el tema para aseguramiento de reparación civil es el primero en la región porque Perú es el único que ha celebrado un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y ha implementado un mecanismo adicional de aseguramiento de reparación civil pero además es un mecanismo que puede ser más eficiente es un instrumento financiero que puede ser más eficiente el aseguramiento frente a un caso también de corte económico financiero entonces hay que tener ese tipo de respuestas innovativas claro pero para el aseguramiento clarísimo entonces de aquí de lo que se trata es ahí donde Odebrecht tenga la posibilidad de generar flujo es decir de tener ingresos lo que hay en este fideicomiso es que un porcentaje que es el que plantea la ley va a ese fideicomiso pero por si hubiese problema con una cuota que sigue por pagar hay un resguardo de una cuota adicional que está presente ahí también para evitar que eso suceda pues clarísimo entonces lo que hay es un esfuerzo que además ojalá se convierta de aquí en adelante en la regla para cobrar todas las reparaciones en este y otros casos donde nos aseguramos como país de que esta vez no le van a hacer disculpe usted el término cotidiano perro muerto del estado porque eso es lo que suele pasar pone reparación civil pero nadie paga y no pasa nada no pasa absolutamente nada pero ahora sí va a pasar y recordemos recordemos que la reparación civil además una de sus funciones es que para que cumpla su función resarcitoria es que sea efectiva no solamente que se ponga sino que sea efectiva que sea posible ahí cumple su función el resarcimiento de la reparación civil de acuerdo doctora Silvana Cardio muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y habernos explicado con paciencia esto porque es bueno que la gente sepa el detalle de lo que está en juego para que entienda lo bueno que tiene y para que pueda identificar la mala intención de algunos sectores de través de abajo de eso que no son por criterio necesariamente a favor del estado que es lo que deberíamos todos tratar de impulsar muchísimas gracias a muy amable suscríbete a nuestro canal de youtube búscanos como idl radio y activa las notificaciones para ver no hay derecho en vivo y activa la notificaciones y activa la notificaciones y activa la notificaciones